No se puede entrar, voy a llevar la puerta a costa y voy a entrar así, a la risa, así medio, como que uno quiere entrar así de costado, tirando para el rey, de bostezas, no, hay que esforzarse de entrar por la puerta a costa, hay que dejar todo, porque es que no puede venir con tu carga del pecado, porque no se puede pasar, porque se almoza la puerta. Ahora, hay otra puerta que es mucho más ancha, donde muchos irán, la puerta que va hacia el infierno, donde uno se está quemando las 24 horas, por esa puerta van todos los que iban a la iglesia, pero no podían sus testimonios en el resto de la semana, están los que se almozaban de predicar el evangelio, se almozaban del evangelio porque no se almozaban de otra cosa. En aquella puerta van a pasar todo lo que simplemente procuraban de entrar por la puerta a costa, pero hermanos, para entrar al reino de los cielos hay que esforzarse, es un esfuerzo de dejar el pecado. Es difícil dejar el pecado porque nuestra naturaleza es que caminosa, está corrompida, siempre vamos a tener la inclinación de ir a hacer el pecado, de ese niño que estaba en el supermercado y le iba con una manzana y se la quería robar y pasaba diferente porque estaba ahorita, hablaba de la manzana. Después volvía, se la metió al bolsillo y le miraba las cámaras móviles y estaba ahí en una lucha que se llevaba la manzana y no se la llevaba, se la robaba o no se la robaba. Y en una vez se la agarra la manzana y vuelve a pasar el gerente, el hijo de este y él, y dice, no, y dice, no, el que estaba luchando, por favor, pármela. Eso decía, o sea, la vieja dana tenía que robarse la manzana y estaba ahí luchando, ¿qué está pasando con nosotros? Decía, por lo que no quiero hacer, eso va, y uno estaba ahí luchando, ¿no? Es que yo sé que tengo que perdonar porque, porque el sí, porque el pastor predica de que el pecado, el perdón me va a servir, pero yo no lo quiero perdonar. Ay, me gustaría, por lo que no puedo, es que yo siento que no lo puedo perdonar, que me hizo mucho daño, ¿no? Que habló mal de mí, que habló mal de mí, que habló mal de mí, que si no lo puedo perdonar, y, 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 y puede estar así, pero hasta lo aborremos, hasta lo odio, porque está, le está haciendo, y uno sabe que quiere perdonar, pero no puede perdonar, es que con nuestras pocas fuerzas no podemos, si no vamos a poder. Con nuestras pocas fuerzas no podemos dejar el pecado, tenemos que esforzar, no, es que, miren, el jefe nos pregunta, ¿por qué típicas que tal? Dicen, no, digo que se me pasa el micro, que me quedo un micro, me dio la verdad, no, ¿se me pasó el micro? ¿Había estado por menos, hasta la cosa que me da? Porque hay que esforzar, porque a veces decir la verdad no es un comodo, a veces decir la verdad puede traer alguna consecuencia, no importa qué consecuencia te traiga aquí la verdad, porque la mejor consecuencia de decir la verdad es que estás esforzando a entrar por la puerta de vos. Vamos a ir, a salir, vamos a ver el futuro ahora. ¿Quién es el placer de la vida?